¿Qué pasa muchachos? Soy KaiserMZN y esto es Unepic capítulo 3 Terminemos aquí, o terminamos, terminamos, se me va la puta pinza, en fin, ya empezamos Aquí, en la sala de las antorchicas, en la primera sala donde podemos poner antorchas Pillamos una poción de vida que no la hemos usado, ni pienso usar Salvo que haya una emergencia Y vamos a continuar, ¿no? Ya sabéis que es un capítulo cada dos días de esta serie Si YouTube y mi conexión de mierda me dejan Ahora voy a estar solo en casa unos días, así que voy a aprovechar para subir vídeos Como si no hubiera mañana, en fin, que me voy a joder y no voy a poder jugar a nada online en todo este tiempo Pero worth it, ¿no? ¿Qué os se dice? A chuscar, ¿veis? Cuando iluminamos una habitación entera, suena este sonídico de supermercado Las antorchas, por algún motivo desconocido, iluminan un poco más y se marcan el mapa Podemos ver que está, ¿eh? Veis que está con un cuadrado blanco Si no, pues estaría con un cuadrado negro Vamos a ver, porque esto si no lo cuentas, ¿ves? El cuadrado negro, bueno, vámonos de aquí ¿Veis ahí? Hay un cuadrado negro que significa que hay una habitación, X Porque no sabemos qué habitación es Que está sin iluminar Por lo cual, esto va a ir logros Hostia, los logros, no hable de los logros, me cago en la putísima, tío No hable de los logros en su día Vamos a ir Hay logros, hay... En este juego hay logros Bueno, ¿ves? Hay estadísticas Tenemos un 3% del castillo explorado Casi nada Retos ¿Dónde están los logros? Personaje Bueno, serían estos, pero vamos Hay muchos logros Mata X personajes Hace esta misión Hace la otra Y consigue este objeto, ¿no? Típicos logros de Steam Pero ya os aseguro que estaban antes de Steam Estaban en unas calaveras muy majas Y te dicen que hay un logro Pero ¿qué dice este puto loco de unas calaveras que se ríen? Bueno, ya lo veremos Y ya no estaré tan loco, en fin Bueno, el asunto es que estamos aquí Y que se me está yendo la cabeza Vamos a ir tirando A ver si retomo Ah, sí, pues tú vas Adquiriendo logros Y eso, pues como en Steam, ¿no? Es por propia y mera gloria personal Bueno, eso ya lo dije Ahí hay una trampa En el juego hay trampas Van a dar por culo las trampas Pero ya veréis El nivel Yo las voy a intentar saltar Porque hacen daño Bueno, habéis visto que estos son enemigos Con coraza, ¿no? Son una especie de ¿Sabes las plantas estas que se te pegan en el campo? A la ropa Luego te cuesta una barbaridad quitártelas Pues venga Ahora estos mueren Pero rápido Mira, encima me va a dar vida ¡Uy, me cago en 10! Las gallinas que entras por las que sale Bueno Ese es día mágica Súper importante Para hacer pociones Necesitas estas cosas Un zafiro Esto lo vendremos en la tienda Otro zafiro, chaval La leche Mira Bueno, el chaval se ha explicado mejor que yo Otra es a la que hemos iluminado Completamente P P P Moneda Moneda Y las flechas Y un cofre Poción de curación leve Ya tenemos dos Perfecto Tenemos buena vida La experiencia Nos va a costar bastante subir Bueno, hay una puerta El bicho es el cabrón Ilumina Me cago en el cuento bicho Estos bichos Son bichos normales Por eso Les quitamos tan poco De hecho Yo lo que haría es Coger esto ¿Ves? Ahora sí Ahora sí Babas azules Esto también es para pociones y movidas Ahora, tomo por culo Había dicho que llevaría las mazas Pero Joder, hay que tener sentido común Que no vamos a ser como el gobierno ¿No? Hay que tener un poco de sentido común Y sensatez Joder No voy a sacar la maza Porque me va a costar un huevo Cargarme a la gente aquí Bueno, ya veis que El juego tiene muchos caminos ¡Hostias! La trampa, tío Me he comido la trampa Pero bien Joder ¿Qué soy tonto o qué? Uy Putas trampas ¿Te dan un por culo? Bueno Esto también es muy importante Ahora lo veremos Seguro que es más de una flipa Si no habéis jugado dirás ¿Pero qué cojones? Vamos a ver aquí Estos que hay unas puertas Que necesitan Necesitan una llave para avanzar Son niveles, ¿no? A la vieja usanza Aquí Vamos a abrir el mapa Tenemos Dos entradas Que se ve que están Cerradas, ¿no? Con llave Son niveles distintos del castillo Que no podemos acceder Hasta que consiga abrir la llave Y aunque consiguieramos acceder Duraríamos menos Que un cubata a la puerta de una discoteca Ahora vamos a venir por aquí ¿De Cobol? Es una caja de contención mágica En ella reside uno de los espíritus puros de Harakon ¿Hay un espíritu encerrado en esa caja? ¿Acaso es un prisionero de un dios rival? Os equivocáis Medio mortal El espíritu que contiene está bajo las órdenes del Granam ¿Y por qué lo tiene encerrado? Es un espíritu puro No puede existir en este mundo terapérico La caja lo aísla y lo protege Aunque pueda comunicarse mediante ese haz mágico de luz Vaya Debe de ser un tipo muy importante Si tu gran amo se ha tomado tantas molestias ¿Cuál es su función? No os revelaré tal información Pues nada Se lo preguntaré Pues sí, ya nos apañaremos ¿Cuánto nos apuestamos? ¿Cuánto te apuestas? Espíritu de mierda En fin Habéis visto, ¿no? Que hay un pepinaco ahí metido Me da hasta miedo Bueno, porque yo ya sé lo que hay ahí dentro A ver Que me he pasado un montón de juegos ¿Sabes? Igual me he pasado un 20% del juego Por ahí, o más Pero para el que no lo sepa Esto Esto Qué tensión, ¿no? Bueno, esto lo veremos ahora Buah, chaval O sea, es un espíritu de la leche Que sirve al gran amo del castillo Y es puro, ¿no? Nosotros no tenemos alma Menuda Menuda look Rayada, ¿no? Pero, en fin Es que el argumento de este juego Está también muy currado, ¿eh? Parece que no Aunque sea una parodia ¿Qué cojones? Todos los juegos indie que conozco Casi todos son parodias, tío Yo no sé cómo se lo apañan la gente Y son mejores que los originales, ¿eh? En fin Vamos a ir tirando Qué puto amo Qué cabrón se está haciendo pasado Se está haciendo pasando por él No habéis visto nunca un humano, ¿o qué? Este cuerpo que he tomado Es de una rata privilegiada Llamada Humano ¡Ja, ja! Si esta es vuestra elección Yo restauraré la salud De este nuevo cuerpo Que habéis elegido Y extirparé cualquier vereno O hechizo que me perjudique Bien El gran amo Estará complacido Por vuestros actos Acudiré a ti siempre que lo necesite Una cosa más El gran amo ha decidido ponerme nombre A partir de ahora Te dirigirás a mí como cera Cera Mientras pueda llegar aquí Estaré a salvo Pulsa acción bajo la ca... Bueno, esto es muy fácil, ¿no? Aquí Esto es un checkpoint Este es un checkpoint Que te da Toda la salud Te quita todos los efectos negativos Que hay en el juego ¿Has oído eso, Cera? Tengo curación asegurada ¡Qué pasada! ¿Ves? Si me hieren y vuelvo aquí Quedaré como nuevo Como cuando te comes una judía mágica Solo tengo que asegurarme De no morir Antes de llegar aquí Eso es muy importante La verdad es que no O sea, a mí no se me hubiese ocurrido No sé qué hubiese hecho yo En esa tesitura Y aquí hay una puerta Esta puerta es súper clave en el juego Pero súper clave Aquí están todas las áreas del juego Cada nivel tiene una puerta Que comunica con este pasadizo Para aquello de no tener que Dar tantas vueltas, ¿no? Como no hemos encontrado Ningún área Aparte de esta Pues no tenemos ninguna puerta abierta Pero conforme vayamos Descubriendo niveles Que hay un huevo de niveles Cada uno con sus movidas Pues iremos abriendo puertas Y así nos podemos teletransportar Por ejemplo, el nivel 54 Que no tiene nombres Ni números, ¿no? Pero imaginaros Al nivel X Se va por esta puerta Si queremos curar Pues venimos por aquí Pim, pam, pum Y a curarse Y ahora el asunto Es que podemos comprar Podemos comprar una cosa O creo que la encontramos Que nos teletransporta aquí Y lo tenemos que hacer Echando hostias Porque nos morimos mientras Mucha gente que se ha cabreado un huevo Porque entre que se teletransportaba Y no Y abría el libro ¿Sabes? Lo mataban, ¿no? Hay un tío que pegó Un rade de la leche Un streamer Que Nada, hace unos días Que le pasó eso, ¿no? Que estaba envenenado Se teletransportó Abrió el libro No sé si hubo un bujo o algo Me cago de... ¿Oís eso, no? Putos murci... Putos murciélagos, tú ¡Ay, ay! ¿Qué era con el otro botón? Me cago en la puta Ya me han pegado Qué poco durado ¡Alambre! Me parece que voy a tener que usar La espada más De lo que yo creía, ¿eh? Pues nada, señores Nos quedamos con la espada, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Ven aquí, ven Me cago en día Ya me ha dado ¿Qué me ha dado? ¿Pero esto qué es? ¡Muere, hijo de puta! A ver Nada, aquí no podemos subir Abajo no pienso bajar ni loco Que está lleno de murciélagos Murciélagos Ay, aquí arriba ¡Ay, ay, ay! Me cago en ross ¿Qué es eso? ¡Ay, hijo de puta! ¡Hala! Un sátiro Bueno, estos son magos Ya las conocía He hecho en la comedia Pero ya sé cuáles son, ¿eh? Son ¡Olé! ¡Olé! Son unos Son unos bardos Son unos bardos Y dale Son unos magos Que se le teletransportan Y que tiran hechizos Son muy peligrosos Porque a veces se esconden Entre barriles O entre cosas Y no los ves ¡Muere, hijo de puta! ¡Hostias, hostias! ¡Qué mal! Me ha visto Luego, los enemigos También te pueden ver o no, ¿eh? ¡Ay, qué cabrón! Me ha pegado Ya está, ¿no? Se ha muerto Se ha murido Bueno Antorcheta Aquí otra puerta Hacia otro sitio Otra antorcha Otra antorcha Esto está vacío De momento ¿Ves? Ahora hay un cabrón ahí escondido, tío ¿Lo ve? ¿Lo veis, no? A mí no me toquen los huevos ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es el teletransporta? Bueno A ver Luego hay enemigos Con mejores poderes Y tal Y más pepinos No creáis que en este juego Vamos a matárselo Sorprendentes Gusanos Y cosas así Ya veréis Los jefes finales aquí Son jefes finales De arcade, tío Son enormes Jodidísimos de pasar Más monedetas Aquí el oro El oro Va El oro Es muy importante En este juego, ¿eh? Yo os aviso ya Por si nadie se ha dado cuenta Ahí hay una tienda ¡Uy, uy, uy! Mierda, ¿no? Cógete la espada Ven aquí Gusano Un informe Muere Cabrón A ver Saca la maza Y a repartir amor Flechas No suelo usar nunca Las mazas Ni las espadas Suelo usar hachas Que es un arma Que se ha construido luego Lanza ligera Bueno, esto es Como en Terraria, ¿no? Una lanza De hecho Creo que este juego Es más antiguo No sé si es más antiguo Este juego que Terraria No me la voy Ni asignar a tecla Esto pues pega De abajo De abajo Hasta la mitad Hasta la mitad del cuerpo Pero para adelante O sea, el arco Del arma Es así Es una puta mierda Bueno, a mí no me gusta nada Porque, coño Es que Pegas hacia adelante Y lo que está arriba Lo que está a los laus O sea, lo que está arriba No le das Sin embargo Con la espada ¿Ves? Esto ya Cambia, ¿no? Un ángulo de golpeo Más grande No te puedes especializar En lanza Si se te va la pinza Nadie te lo impide En fin ¿Qué más tenemos que hacer aquí? Hemos iluminado todo ¿No, verdad? A ver Que esto engaña mucho siempre Espera Ah, sí que está iluminado todo Se me ha ido a mí la pinza Bueno, por aquí Si tuviésemos la llave Podríamos ir Pero como no la tenemos Este es Zoran El tendero Tiene ahí Un bocadillo Con La forma de un Saco de monedas Hostia, qué puta Tío Esta navidad Ha estado abierto Un evento Y estaba todo decorado Como navideño ¿No? Las tiendas Había un árbol y por ahí Y ahora no Porque ya es enero Ya es noche de reyes Y no Un vendedor Así es Su nombre es Zora A ver qué dice este hombre Sé leer Gracias Es un timador Un usureiro Un estafador Intentará timaros Con cambios abusivos Si le matáis Podréis obtener Todas sus pertenencias Gracias por avisarme Si quieres que le mates Es porque O bien deseas que él muera O bien sabes que él puede matarme Sea lo que sea No voy a darte ese gustazo Ni que se os ocurra matarlo Porque os pega una paliza de la leche Esto es En los Dungeon Crawler Suele haber muchas tiendas Y lo más normal Es que la gente piensa Que diga Me voy a cargar el tendero Y me llevo todo lo que tiene ¿No? Y normalmente En los Dungeon Crawlers Tangian Crawlers Los personajes más poderosos Son los tenderos Porque si no Esto sería un cachondeo ¿No? Les robería a todo el mundo En fin Después de este apunte Hoy me estoy pensando Me estoy pensando una cosa Y es que En la versión que yo jugaba Hace años Al Espíritu Le llamaban Ceratul No sé si ha habido algún problema De nombres Pero antes le llamaban Ceratul Como creo que En Starcraft puede ser Que hay uno que se llama Ceratul En fin Igual luego hablan luego El feo es el cabrón Soy un caballero oscuro Mi nombre es Casco Oscuro Y he sido enviado Por el señor de este castillo Para proteger estos lugares Oh Ser bienvenido a mi humilde comercio Oh gran guerrero oscuro Oh gran guerrero oscuro La pones aquí cerca Le das a comprar o a vender Y me da A ver los precios de las cosas Atiende 100 pavos Nosotros hemos recaudado 40 de momento Este Es buenísimo Conchal el peregrino Te teletransporta Hacia la tienda de Zoran Ahora pues La ganancia de dinero Como es lógico Pues se irá Incrementando Mira Traje de Mr. Red 366 pavos Joder Esto es de Tarantino Si nadie lo ha pillado Vamos a vender primero Los zafiros Todo esto que hay De partes de cuerpos Y cosas Ni tocarlos señores Porque con eso Se puede hacer pociones O hechizos Los hechizos Consumen Esencias Como esta Esencia mágica azul Y mejor no venderlo Luego si no Nos arrepentiremos Lo que si que vamos a vender Esto 67 pavos Que me puedo comprar Para empezar La vela La vela Me la voy a pillar Ya Vale Dos pavos Pero ya Y me voy a quitar El mechero Porque el mechero Tiene poco rango Lanzador de bengalas Flechas Y tenemos Un traje Si bien Que no me Bueno Ahora os estaréis pensando Según a mucha gente Estará ya de los nervios Atacada Pero ponte la armadura nueva Joder Me cago en 10 Que manco Lo he hecho a posta No me he puesto la armadura nueva Por si acaso teníamos algo aquí Que mereciera la pena Pero veo que no Así que Ahora me la pondré El asunto es que Lo primero que vamos a hacer Es quitarnos el mechero Y ponernos la vela Porque No se por qué Pero alumbra más Asignar la tecla L1 Y Me va a costar La vida Acostumbrarme A los botones De la Xbox Veis ahora Esto ilumina mejor Es más grande Aquí tampoco se nota mucho Pero vamos Vamos a ver Sabéis lo de Bueno Seguramente sabéis que Si el protagonista Se quita la armadura Esto lo podéis quitar En Podéis poner El juego para menores De 16 años O 12 años No me acuerdo que era Y Si la desequipas Cosa que yo no Os aconsejo Pues bajen bolas Por el mundo ¿No? Voy a quitar la espada Ahí con la pilila Andan colgando Pero ¿Qué pasa? Que como te venga Un enemigo Te cruje Pero te cruje de verdad Es como Tú te imaginas Enfrentarte A un orco Como sus anillos Ahí Desnudo A collejas Venga hombre Eso no lo haría Ni el más loco En fin Vamos a coger estas ropas Que son ropajes de barco De barco Me cago en la puta De bardo Que es una armadura Nivel 1 De las primeras Que nos dan Muy sencilla Nos da Daño extra Con arcos Y la probabilidad De crítico con arcos Se aumenta A un 2% Y ahora vamos a ver Las estadísticas Del personaje Muy importante ¿No? Aquí Personaje ¿Cuánto tenemos? Como todavía No hemos subido A nivel Ahora mismo Hacemos más daño Con los arcos Con lo cual Nos compensa Ahora sí Tener el alcohol Y tiramos ¿Veis como este juego Tiene toques de rol? Como el Montanble Que tiene los suyos Por aquí no se va A ningún sitio Efectivamente Efectivamente Hay que bajar abajo Porque arriba No se puede bajar Obviamente 20 minutos Señores Yo creo que lo vamos A dejar aquí Espero que os haya gustado El juego Lo estoy jugando Con mucha 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 calma Me estoy deteniendo En los detalles Me estoy deteniendo En los redialogos En las mecánicas De juego En los chistes Si veis que este ritmo No os gusta Y queréis que Aumente el ritmo O lo disminuya Pues comentar Y yo lo tendré en cuenta Pero yo este juego Me he pasado Todo lo que estoy haciendo Ahora me lo he pasado ya Así que podría ir rápido No os preocupéis por eso Pero yo creo que Mejora mucho La experiencia de juego Si yo Me dedico Lo cojo esto Como si fuese Un buen vino ¿No? Con la calma Tranquilamente Apreciando los matices Etcétera Etcétera ¿No? Y en fin Es eso Básicamente Pues que Quiero vuestra opinión Sabéis que Como voy a grabar El siguiente episodio No voy a aplicar Los cambios Hasta el Episodio número 5 Pero sabéis Saber también Que os tengo mucho en cuenta Además que Como esto es una de las Series más apreciadas Del canal Junto a Euro 1200 Pues eso Así que nada señores Like, favoritos Comentarios Suscripciones Y todo lo que podéis hacer Para aportar el canal Será bien recido Y agradecido Porque yo grabo los vídeos Pero los veis vosotros Que es lo que importa En fin Pues nada Pues que nos vemos En el siguiente vídeo Que es en un segundo Venga Hasta luego Adiós